La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dio a conocer las acciones tomadas contra los jueces en el caso de Iván Espinel por la nulidad del proceso. Como usted bien manifiesta, nosotros hemos iniciado una investigación, en este caso, de los dos jueces suspendidos por la última audiencia fallida. Además, merecieron la medida de suspensión que, según el Código Orgánico de la Función Judicial, es potestad de esta presidenta. Esta presidencia suspendió a los jueces e inmediatamente se han iniciado las investigaciones. Estamos dentro del término que nos da la ley para proseguir en ellas. Inmediatamente terminadas las investigaciones, les haremos saber cuál es el resultado de las mismas.